¡Víctor! ¡Llegué! Hola, Vera. ¿Qué tal? ¿Qué sucede? No me lo vas a creer, Víctor. Pero fíjate que desde hace unos días me viene pasando algo muy raro. Vera, me parece que va a ser muy difícil ver las fotos así. ¿No crees? ¡Ya sé! Así es, mi querido Víctor. Hoy parece que tengo la situación un poco complicada. Vera, ¿y qué vas a hacer para que se vaya a la nube? Creo que voy a tener que cantar. Ahí voy. ¡La, la, 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 la! ¡Guau, Vera! ¡Un arcoiris! ¿Qué te parece si ahora vemos las fotos de tu último viaje? ¡Claro que sí! ¡Te cuento! Estuve en Inglaterra. Tomé un paseo por su capital, Londres, en uno de los famosos autobuses de dos pisos. Fui a ver el famoso reloj Big Ben, sede del Parlamento Inglés. ¡Y adivina qué! Fui a visitar las misteriosas rocas de Stonehenge. Me encantan los cuentos de tus viajes. ¿Qué te parece si ahora hacemos una canción con los niños, sí? ¡Vamos, vamos! ¡Hola! Soy Vera, la pulga viajera. ¡Suscríbete a nuestro canal y viajemos el mundo juntos! ¡Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita!